Música Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas para describir que las palabras son las La protagonista de mi nueva historia, la que espera amantes y estamos a solas Lo que me es feliz siempre está presente, y gasto su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías No estoy contigo, no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas para describir que las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que espera amantes y estamos a solas La que me es feliz siempre está presente, y gasto su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías No estoy contigo, no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La protagonista de mi nueva historia, la que espera amantes y estamos a solas Lo que me es feliz siempre está presente, y gasto su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías No estoy contigo, no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras, la mejor de todas El Zampiche